¡Aplausos! Susurrándome al oído, diciéndome bajito que soy su preferido, cada mañana mi rutina es la misma. Cada mañana miro por esa ventana, y haga sol o haya lluvia, a mí me sobran ganas. Cada mañana yo desayuno en mi cama, cada mañana esperando sea el último. ¡Aplausos! Oigo sus pasos por los pasillos, sus oros y gris a la edad, y bien tranquilos se disparan. Y me tiro de la cama, porque yo voy a cambiar la llanza a mi edad. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!